Y acá estamos con un invitado especial en la categoría juvenil, 58 kilogramos, estamos con Pablito Quito. ¿Cómo se siente? Va a representar, y este sí es uno de CEPA, este sí es de Alchira Pupo, y va a representarnos un Panamericano. ¿Cómo se siente para este Panamericano? Me siento muy bien con el trabajo que he ido realizando día a día. Me siento bastante preparado para obtener un resultado a nivel internacional y representar al país. Bueno, más que nada, me siento muy orgulloso por representar a mi canto en Girón. ¿Por qué se enamoró del judo? Encontré la paz, encontré una forma de escape a distintos problemas que tenía. ¿Usted perdió a su papá muy pronto? Sí, sí. ¿Cómo está la preparación estos días? La preparación, con vista a la convocatoria que se dio a conocer, ha ido muy bien. Se trabaja a doble jornada, una jornada en la mañana y una jornada en la tarde. Yo estoy ahorita entrenando en la Federación Deportiva de la SUAE. He estado buscando trabajar a doble jornada para mejorar las capacidades y dar un resultado a nivel internacional. La preparación ha estado muy dura. ¿Quién está preparando? El profe Martín Prado. ¿Y al Panamericano quién le va a dirigir? No tengo conocimiento de eso. ¿Y al técnico de la selección? Sí. Quisiera que nos cuente sus logros, sus medallas en las participaciones anteriores en esta disciplina de judo. Bueno, el primer podio que adquirí en este año fue en el ranking nacional, en el que quedé tercer lugar. La siguiente competencia fue el torneo Fundación de Cuenca, en el que quedé primer lugar. La siguiente fue la Copa Tachihuasa, en el que quedé segundo lugar. Y el campeonato nacional, en el campeonato nacional, que quedé segundo lugar también. Ahora, ¿el objetivo es conseguir medallas allá en el país del Perú, allá en la ciudad de Lima? Tengo previsto conseguir una medalla, un oro para Panamericano. ¿Cómo se va a financiar su viaje? Para serles sinceros, no somos una familia de mucho dinero así. Por eso se están realizando distintos eventos. Uno de ellos es el sábado 1 de julio. En mi casa se va a vender comida. Es en la Abdon Calderón y Simón Bolívar, 970. Y desde mañana también van a salir a la venta boletos, con el costo de un dólar. ¿Qué nomás vamos a tener en ese evento de comida el día sábado? Chancho. Chanchito, que nos encanta. Fritada, fritísimo. Sí, fritada. ¿De todo va a haber el día sábado? Sí. ¿Qué más va a haber? En la tarde un cafecito, tamales, creo que humitas también. ¿Cuánto les va a costar el viaje a Perú? De 2.000 a 2.500. Oiga, ¿y estos temas de los parches que dicen? Sí, también los parches. ¿Ya están tramitándose los parches? Sí, se está viendo cómo se realiza eso. ¿Cuándo viaja a Perú? No tengo conocimiento el día del que vamos a viajar exactamente. ¿Pero el evento va a ser desde el 12 de julio? Sí, desde el 12 de julio hasta el 16 de julio. Oiga, Pablito, ¿nervioso o no nervioso? Porque esta vez ya no se va a poner la camiseta del 27 de febrero que se puso en su momento. No se va a poner la del Prado ni de la Soy. Se va a poner la bandera de Ecuador. Sí, un poco nervioso por la responsabilidad que cargo. Pero desde aquí les prometo que haré todo lo posible. Dejaré el alma en el tatami para poder representar a Ecuador y más que nada a mi canto en giro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!